En este video les voy a explicar un poquito más de mi experiencia con el NVIDIA Shield TV Pro En el video anterior les platiqué un poco de mi experiencia, la primera impresión que tuve de las primeras dos semanas de uso Y en esta ocasión quiero hablar un poquito más del control remoto Ya ven que en el video anterior les mencioné que una de las cosas que no me gustó Pues obvio los botones no tienen mucha textura y que el diseño, en fin, el botón de navegación Pero bueno, una de las cosas que les mencioné es que tiene un localizador Por ningún lado le encontraba yo algún botón al dispositivo para poder activarlo Porque en los folletitos que vienen con el dispositivo, pues no te dice nada de eso Son una aplicación para poder utilizar esta opción Y resulta que tiene un control digital que también puedes usar En caso de que se te pierda este o se le caben las baterías Pues puedes usar ese control digital Y entonces en la misma aplicación hay una opción que dice localizador de control Y una vez que seleccionas esta opción, pues bueno, el control empieza a pitar Así que bueno, de esa manera utilizas el localizador del control Otra cosa de las que me quejé fue que los botones tienen una función de que se alusan en la oscuridad Entonces la función es que cuando mueves el control se prenden Y me quejé de que casi no miraba la luz Bueno, pues hay una opción Pasa a configuraciones Buscas el control de Nvidia Shield Seleccionas, entras a unas configuraciones ahí rápidas que tiene Que tanta iluminación quieres en los botones Le puedes subir Y también puedes cambiar la función De la luz Ahora sí que en vez de que al movimiento se prendan Pues puedes cambiarlo para que en cuanto presiones una tecla Prendan la luz y así ahorres batería también Y no se estén prendiendo cada vez que mueves el control Por ese lado creo que estoy un poquito más contento con este dispositivo a un mes de uso Y bueno, pues me parece muy bien Otra de las cosas que también me sorprendió Es que tú puedes descargar algún emulador de estas consolas retro Retro Arc Plus Les recomiendo esa aplicación Si no la conoces Y utilizas un dispositivo como estos Pues puedes descargarla Y luego añadirle videojuegos Estos archivos son conocidos como ROMs en el internet Y hay varias páginas donde tú puedes tener acceso a estos ROMs Puedes descargarlos Guardarlos en una carpetita Y por medio de una memoria USB Los puedes introducir al Nvidia Shield Y descargarlos Obviamente vas a ocupar otra aplicación Que se llama FX Es para leer archivos Y bueno, instalas esta aplicación primero Y luego conectas tu memoria USB Descargas los archivos directamente al dispositivo Una vez que haces esto puedes quitarle la memoria Y luego descargas la aplicación esta que se llama Retro Arc Plus Haz de cuenta que estás utilizando una interfaz como del Playstation Algo así más o menos Como ya tienes conectado un control de estos vía Bluetooth Pues puedes configurar todos los botones Puedes descargar el emulador que necesitas Dependiendo de los ROMs que tienes Yo en mi caso le descargué unos ROMs de Nintendo Y bueno, pues encontré ahí el emulador que necesitaba Y pues vaya sorpresa Me puse a jugar videojuegos clásicos como Contra o como Super Mario Bros. 3 Lo puedes convertir en una mini consola clásica De emulación de videojuegos de Nintendo, Super Nintendo Nintendo 64 Sega Playstation En fin Atari, Arcadia Así que bueno La verdad que Este Muy divertido Muy buena calidad Básicamente puedes convertir cualquier televisión HD o 4K La puedes convertir En una pantalla Para todos estos juegos clásicos Hasta ahorita Pues esa es la actualización que les tengo amigos La verdad que Me está gustando mucho Quiero calar también Esto Pero con el Chromecast De Google Por ahí creo que Se le puede conectar algún adaptador Para poder Conectar memorias USB Y como El Chromecast Tiene Conexión a Bluetooth Así que creo que puedo conectar Un control De estos Y bueno Estaría divertido Saber si puedo hacer lo mismo Con el Chromecast Así que bueno Espero que te haya gustado este video Regálame un like Déjame un comentario De que otro tema Te gustaría escuchar Y bueno Pues nos vemos En el siguiente That's it